Nos pegamos una vuelta por el ensayo de Samba Total. Hablamos con uno de los referentes de esta comparsa que está próxima también a ser parte de la grilla de agrupaciones. Y comparsa es que el próximo 8 de febrero va a desfilar por el corsódromo que está allí, en plena Ruta 12. Samba Total, como siempre, está súper preparado porque siempre se está, se podría llegar a decir, pensando en la primera noche. No se piensan si se hace, no se hace, si hay problema, no hay problema. Se piensa en la primera noche y la gente de Samba está trabajando como lo hace cada año para presentar lo mejor en esas noches de carnaval. Es impresionante cómo la gente te reconoce a través del carnaval. ¿Quién no te vio arriba del carro de sonido? Y muchas veces cuando yo te veo, pregunto, ¿qué estarás sintiendo cuando estás ahí arriba y ves el corsódromo lleno? Blanco, ves blanco, ves todo blanco. No, se sienten muchas cosas. Pero, digamos, cuando uno está haciendo un trabajo, lo más importante pasa por no, digamos, perder el eje. Pero siempre quise haberlo perdido en algunas oportunidades, te juro por Dios, porque la gente te lleva a eso. La euforia es tal que la gente te pide más y es muy complicado, no es fácil. Es como, a ver, se podría llegar a decir que es como algo de lo que no se puede salir muchas veces, pero sabés que tiene un principio y tiene un final, que dura 600 metros y que tenés que poner todo en ese momento. Pero es algo que, es como algo que le agarran a costumbre, ¿sí? Es como un vicio que no puedes salir de eso. Pero, gracias a Dios, la gente es muy importante en ese sentido, porque de no ser por la gente, les mando un beso enorme. Porque, digamos, no se produce el feedback, el ida y vuelta, y uno no se retroalimenta y lo hace así con esas ganas. Así que, gracias a la gente. Siempre a la gente. Muchas gracias. ¿Por qué uno tiene la sensación, no? Que cuando sale Araberá, estalla la gente de Araberá y Zapucay se queda quieta cuando sale Zapucay? Pero cuando sale Zamba Total se levanta completamente el corzódromo. ¿Qué genera Zamba que hace que todos griten arriba, arriba, eh? Es que Zamba Total yo creo que es Argentina. Si lo tengo que poner como el fútbol. ¿Por qué? Porque vos podés ser de River, de Boca, de Independiente, de Racing. Vos podés ser de cualquiera de los grandes del fútbol, de cualquier equipo de fútbol argentino. Pero sale Zamba Total y nos ponemos la celeste y blanca y es Argentina. Así que yo lo comparo desde ese punto de vista, respetando, por supuesto, a todas las agrupaciones que también tienen su hinchada, pero yo lo veo desde ese punto de vista. A mí me parece que es como que todo el mundo deja de ser de sus comparsas, inclusive de sus agrupaciones también, más allá de la competencia. Y van detrás de una sola bandera. Me parece que han marcado un camino Zamba Total. Entonces me parece que más va por ese lado. Va por el lado de que al marcar un camino es muy difícil que ya algo se corra de ese eje. Y me parece que es Argentina. Es como que te ponés la celeste y blanca y salés a hinchar, no importa la bandería que vos tengas, obviamente, el cuadro que vos tengas. ¿Alguna sorpresa para este año? Y yo calculo que un poco más arriba del año pasado. Yo siempre le doy una pequeña apuesta a poder lograr una explosión un poco más alta de lo que hemos logrado ya hasta el día de hoy. Me parece que no es imposible. Me parece que mucho va a depender del estado de ánimo de la gente. Pero al mismo tiempo yo creo que ahí se produce el cambio de chip de la gente y se va a divertir. Así que este año lo que tiene que hacer es prepararse con todo. No importa lo que esté pasando afuera. Hay problemas económicos. Que el dólar se vaya a... ¿Me van a querer matar con esto? No importa lo que se vaya al dólar. Salgan y diviértanse. La vida es una sola. Y cuando salgamos con Zamba Total, grite todo lo que pueda. Y si se puede quedar afónico, también hágalo. En el trabajo si no puede hablar 10 días, no hay problema. Si 10 días tiene que quedar de cama, no se haga drama. Que esto es... Los médicos te lo dicen, ¿eh? Tenés que salir, darlo todo, distendete. Te va a venir bien por el tema de las enfermedades esas que hay hoy por hoy. Chao. Esas enfermedades hoy por hoy que hablan de esa cuestión del estrés. Bueno, desestresate con Zamba Total que va a ser una fiesta fantástica. Y atención, vamos a recordar a todos. Porque vamos a hablar de todo. A mí vienen los recuerdos de los abuelos de hace muchos años atrás. El tema de los inmigrantes es un tema muy importante. Así que va a estar todo compenetrado desde ese punto de vista por las raíces que uno tiene, ¿no? Hay muchos españoles, descendientes españoles, portugueses, de italianos. Así que hay descendientes de todos lados. Así que va a estar muy bueno.